¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es el Nopal Times, les saludo a nombre de mis compañeros Jack Rojas y Saúl Soltero. Y bueno, pues vamos entrando directamente con información, sobre todo con lo que pasó en la más reciente visita del presidente López Obrador a Nuevo León, donde primero hubo los mismos de siempre ahí intentando ponerle un cuatro, intentando emboscarlo, el presidente se dio cuenta de esto y para pronto los exhibió y para pronto los corrió porque querían hacerle daño a su imagen. Vamos a ver en un momento preciso, obviamente de ahí se están agarrando los de la oposición para estarlo acusando de represor, estar acusándolo de prepotente, pero no, ahí tenemos los videos. Vamos a ver también cómo el pueblo de Nuevo León pidió que el presidente se quedara más tiempo de lo que establece su mandato, que es de seis años, como todos lo podemos saber, y pidieron que se relijera. Vamos a ver qué fue lo que contestó el presidente, que será acaso que ya cambió de opinión en cuanto a este tema de quizá reformar la ley. Vamos a estar obviamente hablando de eso y por supuesto no podemos dejar de lado la gran respuesta que le hizo el embajador de México en Estados Unidos al senador grosero que nos dijo que comemos comida de gato y también cómo nos defendió un periodista que los puso de verdad en un estado bastante lamentable a todos los que están hablando muy mal de nosotros. Y de hecho con esto vamos a empezar, porque esto fue lo que respondió otro de los legisladores de nombre Ron DeSantis, quien después de que John Kennedy ofendiera a México, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ahora se lanzó contra el presidente al decir que tiene a los grupos fuera de control. Y también republicano, dice, tienes a este presidente mexicano, está criticando a Florida por promulgar leyes contra la inmigración legal. Ilegal es como si tuviera un desastre en sus manos. Además, durante su intervención en Fort Myers, DeSantis recalcó que los grupos están totalmente fuera de control, que controlan su país y a todos los millones de personas próximas. Entonces, también, aparte de eso, el hombre comentó que el presidente no tenía por qué meterse con Florida. El presidente no se está metiendo con Florida. Simplemente está, de alguna manera, haciéndoles ver que esto que están haciendo lo están realizando de forma unilateral, sin tomar en cuenta a México, ni tomar en cuenta la opinión mexicana, el punto de vista de nuestro país. Y en ese sentido, vean ustedes lo que acaba de responder el embajador de México en Estados Unidos, que dijo que esas palabras del senador Kennedy eran palabras vulgares y, además, racistas. Eso lo dijo Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos. Dice, no creo que la gente de Luisiana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos porque lo que usted afirmó no es digno de un estado como Luisiana. Y es que este senador es electo por ese estado. Y, además, sabemos que Moctezuma le mandó una carta a este senador, donde, además, le dijo a ciudadanos americanos, México, figurativamente hablando, Bueno, eso fue lo que dijo el senador, pero en la carta, pues sí, ya fue bastante duro. El señor Moctezuma dice, recordé que la mayoría de los estadounidenses son amigos de México y que dos millones de americanos, de hecho, viven en México. Para sacarlo de su ignorancia, Luisiana vendió a México 40 mil millones de dólares y le compró 15 mil millones de dólares, con una balanza superavitaria en favor de Luisiana por 25 mil millones de dólares. Y los empleos generados en Luisiana por todo este comercio sostienen a 70 mil familias de ese gran estado. No creo que la gente de Luisiana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos porque lo que usted afirmó no es digno de un estado como Luisiana, conocido principalmente por ser un cristal de culturas. Entonces, a raíz de esto también, nuestro amigo Quechadilla de Verdades compartió un video que me parece muy interesante, pero sobre todo bastante puntual, donde este periodista les dice una gran verdad a todos los racistas, donde en pocas palabras dice, simplemente los migrantes están regresando a su lugar de origen, ya que Estados Unidos le robó ese territorio a México. Vamos a escuchar. La gente de Florida se está yendo de ese estado por la situación del racismo de ese gobernador. Sigue la crisis, Donald Trump, presidente López Obrador también pide a los migrantes hispanos. Yo no lo preparé. No? Ano. Sigue la crisis, personas que son hieros, si son ilígales o no. Al final de la día, muchos de ellos están pagando taxes. Algunos de ellos have been here for decades y décadas. Y Matt, trying to get rid of 4, 5, 3 millones de personas all at once, es no irá asストrable. Y segundo, Matt, listen, hay nes una cosa así como un illegal mexicanos inmigrantes ¡Ustedes! Vamos ahora pasando con la visita del presidente a la refinería de Cadereyta, donde luego, luego, cuando puso un pie en México, digo, en Nuevo León, que lo que hicieron, llegaron los reporteros de Reforma a intentar provocarlo. El presidente simplemente les dijo una verdad, no les quiso dar la entrevista, pero sí les fue muy duro con lo que les comentó. Vamos a escuchar. En relación a las clínicas por las emisiones de la refinería. ¿De qué periódico eres tú? Periódico Reforma. Periódico Alonte. Son muy, este, mentirosos ustedes. No digan eso. Gracias, presidente. Calumniadores. Y corruptos. Pues no les gusta que les digan sus verdades, esa es una realidad. Y fíjense, ya después, ante medios que de manera educada le estaban preguntando, esto fue lo que dijo. Es sabio. Al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo pueden engañar toda la vida. Entonces, ya la gente está muy informada, muy politizada, muy avispada. Más aquí, en Nuevo León. Entonces, por eso están intensificando los ataques en contra de nosotros, pero nos van a hacer lo que el viento a Juárez. Y así ha sido todo sexenio. Simplemente no han podido vencer al presidente. Que vean un líder, cómo le habla a su gente. Para eso, era necesario que se acabara con la corrupción, porque eso no era una pandemia. Eso era una peste que estaba acabando con México. Ya se tienen que ir los corruptos, sean del sector público o del sector privado, nacional o extranjero. Y por eso, luego se molestan, porque al presidente le dicen que se relija, o que se queda más tiempo, aunque eso no se puede. Y bueno, pues es que es la reacción natural de la gente que ve por primera vez a un líder que sí escucha, a un líder que sí trabaja, a un líder que sí enfrenta a los intereses extranjeros. Vamos a escuchar. ¡Reacción! 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 no va a ser sencillo, no cambiar a ley ni lo pretende porque lo primero que dice es soy democrático, soy admirador de Madero, soy admirador de Juárez que en ningún momento intentaron perpetuarse en el poder y por lo pronto no se va a quedar porque aparte no es sano para ninguna democracia tener una reelección, menos con tanto tiempo y además creo que ya se merece descansar, disfrutar de su familia que no ha podido hacerlo durante muchas décadas porque siempre ha estado en la lucha por la gente aparte él mismo lo ha dicho, mi corazón no me lo permite tampoco mejor ya voy a tener una vida más tranquila sin tener que lidiar con las presiones los chantajes, las amenazas, las amedrentaciones, todo entonces ahí está todo lo que está ocurriendo, mientras tanto llego ya al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmona, les vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre Peña Nieto está a punto de perder su visa dorada este expresidente podría ser el primero en ser extraditado ya ni en España lo quieren el gobierno ya dio la orden de eliminar la visa dorada y Peña Nieto perdería el gran privilegio que tiene en ese país de vivir en la impunidad y lo pueden retachar de regreso a México donde estaría enfrentando a la justicia su amigo Juan Collado le habría regalado millones de dólares en regalos de lujo con los que la